Bueno y cambiamos de escenario, dejamos el entorno de Asburgas, también dejamos de hablar de comercio. Nos transportamos ahora al polígono industrial de San Cibrao das Viñas. Allí ha hecho una importante inversión la empresa Louzao, en este caso para la comercialización y reparación de camiones y vehículos industriales. Louzao acaba de abrir sus instalaciones del polígono industrial de San Cibrao das Viñas para vehículos industriales y camiones Mercedes. Se trata de una apuesta de la compañía para diversificar y ampliar las instalaciones de las que sigue disponiendo en la zona comercial de Barreiros, donde tiene los servicios de venta y posventa de automóviles. José Antonio Roséndez, gerente de Louzao Vehículos Industriales. Aquí ofrecemos venta y posventa de camiones Mercedes, venta y posventa de camiones Fuso, que es una marca del grupo Daimler también, posventa de furgonetas y posventa de autobuses, que en España hay una filial de autobuses de Daimler que es Evobus Ibérica. Después de unos meses de apertura al público, la experiencia es positiva, aunque menos de lo que en principio cabía esperar. A ver, la experiencia está siendo no tan positiva como esperábamos, pero bueno, también contábamos con ello, la verdad. Hacía muchos años que entendíamos que el mercadones no estaba atendido, con lo cual ahora toca asentarse, conocer a los clientes, presentarles nuestros productos y vendérselos. Y el paso, o sea, una situación más lenta de lo que entendíamos, mucho también por las circunstancias del mercado a nivel general. El mercado de Louzao en Ourense se centra en la venta a transportistas autónomos, pero también a empresas con flotas de camiones o autobuses. Nuestro principal mercado, lógicamente, son los autónomos, el segmento retal que se llama, que son autónomos y flotas pequeñas. Pero bueno, también en Ourense hay grandes flotas, flotistas con más de 50 camiones. Todas las empresas están pendientes ahora de la incertidumbre del consumo. También en Louzao observan este extremo y lo miran con cierta preocupación. El mercado del vehículo industrial está en clave, entonces, menos matriculaciones que el año pasado y no hay alegría en la demanda. O sea, se ve que la gente está un poco a expectativa, no está la situación asentada. Yo creo que refleja el consumo doméstico, sobre todo. Si hay menos consumo, menos transporte. Si hay menos transporte, hay menos venta. José Antonio Rosende detalla la gama de vehículos que representan en las instalaciones de San Cibrado de Asviñas. Tenemos gama desde, ya hablo en toneladas, en pesos, desde 6.500 hasta, no puedo hablar de 250 toneladas, que sería un transporte especial. Vale, pasa por una gama ligera, digamos, que es el producto Atego. Luego pasaríamos al segmento de obras, que es el vehículo Arox. Y luego, nuestro producto estrella, que es el Actros, que va desde las 18 toneladas hasta, como le digo, hasta las 250. Las horquillas de precio, pues, podemos hablar desde 50.000, 40.000 euros hasta 150, incluso más, dependiendo del vehículo que sea. Además de Mercedes, también distribuyen la marca Fuso. La marca Fuso es origen de Mitsubishi, vale, y el grupo Daimler cogió la distribución de Fuso en el año 2015. Vale, y tenemos un producto que va desde las 3 toneladas y media hasta las 9, y es un vehículo, bueno, más austero que el propio Mercedes, un vehículo más de callejear, de distribución, y que, bueno, está dando bastante buen resultado. Rosende resume también las características de las instalaciones, los servicios y la inversión en San Cibrao. Aquí tenemos 11.000 metros cuadrados de campa, lo que es la parcela en sí. Unos 1.500 metros cubiertos, o sea, lo que es venta y taller, recambios, etc. Y, bueno, hubo una inversión cercana a los 3 millones de euros. Y ahora queremos presentarle una pequeña sección que quiere hablar, pues, de respeto al medioambiente y de todo lo que ello comporta, sobre todo en relación a la economía y las empresas. Un pequeño espacio que iremos situando en diferentes programas y que hoy comienza con Susana Vallo hablando de transición ecológica. En el programa inauguramos hoy una nueva sección dedicada al medioambiente y la sostenibilidad en el consumo o la producción de bienes y servicios. Para empezar, hablamos de transición energética. Las explicaciones son de Susana Vallo, investigadora predoctoral de la Universidad de Vigo. Bueno, pues, que transición, como propia palabra dice, es ir de un punto a otro, de un inicio a un fin. Y en ese momento, para llegar a ese fin, tenemos que pasar una transición. Y en este caso, la transición energética, en la que estamos introducidos ahora y que parece que está llegando un inicio bastante fuerte, estamos en un momento en el que hemos, durante muchos años, hemos tirado de las energías procedentes de la quema de combustibles fósiles y tenemos que ir haciendo una transición hacia dejar de lado esas quemas de esos combustibles fósiles. Es decir, dejar el carbón, dejar de producir energía quemando carbón, dejar de que nuestros vehículos privados emitan emisiones de CO2. Es decir, estamos en ese momento. No solo es dejar de emitir CO2, sino que también es una transición ecológica. Es decir, debemos pensar en consumir menos y en ser más responsables en nuestro consumo. La responsabilidad primera y la más importante y la que debemos tomar en cuenta cada uno de nosotros cada día es ser conscientes de que nosotros somos parte de esa transición. Es decir, sí que es cierto que hay responsabilidades políticas y hay personas que deben velar porque nuestro camino sea el correcto, pero nuestro camino para que sea el correcto lo tenemos que hacer nosotros todos los días. Es decir, nosotros en nuestra mano y en nuestra decisión está si hoy decidimos ir por dos kilómetros a coger el coche o si vamos a reciclar en nuestra casa o si necesitamos coger el ascensor en nuestro trabajo para subir dos plantas. Con eso, quiero decir que el cambio no puede ser si nosotros no formamos parte de él. Pero deben velar por nosotros. Es decir, yo creo que la administración tiene que ser como un padre, una madre, una familia que nos guíe por este camino. Debe procurar que la transición sea lo más justa para todos. Es decir, siendo ahora el cambio climático que no es justo para todos, hay personas que tienen unas condiciones de vida más desfavorecidas que otras y lo están viviendo de manera mucho peor, las consecuencias, pues en la transición lo que debe velar el Estado es que sea justa. Es decir, que todos podamos acceder a lo mismo, a las mismas condiciones. Darnos cuenta de que esa necesidad está ahí. Bien dice la activista climática Greta D'Ambert que el primer paso es asumirlo, cada uno. Y tenemos que tener una cosa muy presente. Que papá Estado, mamá Estado, no va a hacer pasos que no estemos dispuestos a dar. De ahí que es muy importante la educación ambiental y que sepamos a qué nos enfrentamos. Eso quizás sea lo más importante a la hora de empezar. ¿Qué hago hoy? ¿Qué es lo que me impulsa a mí a coger hoy una bicicleta en vez de mi vehículo privado? Pues a ver la necesidad a la que nos enfrentamos. ¿Qué pasa si no hacemos nada, si no empezamos a cambiar cosas? Pues las consecuencias están ahí con informes científicos que nos dicen que vamos a unas consecuencias cada vez más catastróficas dentro de la manera de vivir en este planeta. Los jóvenes están dando una muestra de ejemplo de que ellos sí que han sido educados de manera, con una conciencia mucho más intensa medioambientalmente. Y eso también están demostrando ahora, y ojo, que lo que están haciendo es llamándonos a nosotros la atención. Están diciendo vosotros que votáis, vosotros que decidís, vosotros que gobernáis, no estáis ejerciendo de buenos padres de familia. Es decir, nos están llamando la atención. Y es Raúl González el que, como cada semana, nos mete la economía en el bolsillo. Hola, hoy en Economía de Bolsillo vamos a hablarles de un nuevo modelo de negocio, que es el modelo de los servicios. Es decir, generalmente ya conocemos cómo son los servicios, pero cada vez más hay un cambio muy profundo. Dejamos de ser propietarios y nos convertimos en consumidores de servicios. Fíjense, ya no compramos coches. Cada vez hay más empresas que lo que hacen es ofrecernos el coche por un tiempo determinado, por un viaje, y nos están ofreciendo con o sin conductor, o incluso con acompañantes para compartir los gastos. Ya estamos viendo empresas que están ofreciendo ropa. Es decir, ya no tenemos que comprar ropa y tenerla en propiedad. Ya nos podemos ofrecer ropa para consumirla durante una semana, para algún evento, para alguna fiesta, algún tipo de este tipo de productos. Eso nos permite ser consumidores netos de servicios. Ya no compramos CDs, ya no tenemos música en casa, la tenemos en el móvil o en la nube. Ya no vamos a una tienda a buscar un DVD, pero tenemos también nuestro televisor dándole un botón. Es decir, todos nuestros consumos se han convertido realmente en prestadores de servicios. Y esto es un cambio muy importante en nuestra forma de producción. Imagínense ustedes cualquier gran compañía de automoción. Ya no tiene que preocuparse de producir y vender una vez. Tiene que preocuparse de producir y vender todos los días. ¿Qué ocurre con esto? Que yo no estoy comprando un coche, simplemente utilizo un coche. Ese coche, el martes lo puedo usar otra persona, el miércoles lo puedo usar otra persona, el jueves lo puedo usar otra persona. Eso significa que la demanda neta de coches puede disminuir. Y donde cambia ese mercado es, ya no tenemos un sector industrial potente. Lo que vamos a tener es un sector de servicios muy potente y que sea capaz de llegar a todos los territorios y a todos los consumidores. Esto es un cambio muy grande en la economía, porque va a obligar a no solo las grandes empresas. Las grandes empresas no van a ser capaces de llegar a todos los territorios. Y ahí hay nichos de mercado que en ciudades como la nuestra se pueden convertir en nichos de emprendedores. Y esto es un tema muy interesante. Es decir, hacia dónde va nuestra economía, hacia dónde va nuestra demanda, y por lo tanto ver oportunidades nuevas. La música, la ropa, el coche, la vivienda, dónde tengo un local comercial, todo ha cambiado. Es un momento muy interesante para hacer apuestas emprendedoras nuevas. Hay más cosas que contar de la economía y las empresas urensanas. Sin duda, pero ya no en este programa, porque se nos agota el tiempo. A la vuelta de siete días, solamente si ustedes quieren, nos volvemos a encontrar. Disfruten de la semana, amigos. ¡Suscríbete al canal!